Música Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Ponce menor cada una vez más, hoy os traigo, no sé si recordaréis a nuestro acebuche ejemplar número 5 de la colección y bueno os quería comentar varias cosas, hoy este vídeo trata de expresar un vídeo muy cortito y trata sobre el tema del sustrato en acebuche y sobre los chupones, los chupones que nos suelen salir en nuestros pequeños ejemplares y bueno, en el vídeo de presentación hubo comentarios que me dijeron que el acebuche no resiste la kadama de Kiryu, que no es favorable para esos ejemplares, yo quise hacer dos experimentos que ahora os lo voy a enseñar también voy a traer el otro para que lo veáis disculpadme si no se ve muy bien la imagen, es que tengo el sol detrás, se está atardeciendo y no sé si era un contraste de luz un poco mal, pero bueno espero que se vea bien y que lo podáis apreciar, lo que os decía, este ejemplar está en sustrato de Akadama y Kiryu, lo que tiene un 80% en Akadama y un 20% en Kiryu, dicen que el acebuche pues no soporta la acidez del Kiryu, pero también hay que tener muy en cuenta, por ejemplo estos son dos árboles que son llamadoris, es decir, que son extraídos de la tierra, ya conté la historia de estos árboles, les salvé la vida, como ya os dije en el vídeo de presentación, porque bueno, pues iba a hacer una parcela, iba a construir un chalet y yo pues les lo salvé, los recupere, más vale esto que yo sé que hay gente que no es partidaria de hacer llamadoris, llamadoris para la gente que lo sepa es árboles extraídos de la naturaleza, en otros lugares del mundo o rincones pues está totalmente prohibido la extracción de árboles naturales, están protegidos por medio ambiente, dependiendo de las leyes y dependiendo de muchos factores, mucha gente no es partidaria, pero yo soy partidario siempre y cuando ese árbol pues no, ese árbol no tenga ningún futuro, es decir, que vaya por el motivo cual sea, pues mi motivo fue ese, como os decía, que iba en una parcela en la cual iba a construir una vivienda y las excavadoras estaban allí, entré y lo salvé. Lo que decía, este, el número 5 está en sustrato de Akadama Ikirio y el número 10, perdón, el número 6, no sé si lo recordaréis, este pequeño cebuche, está al 100% Akadama. Están rescatados, no sé si lo podéis ver así, a ver, echaré un poquito para allá, aquí, es que uno es más pequeño que el otro, son del mismo, no sé si tienen los mismos años, pero conmigo llevan el mismo tiempo, el mismo tiempo siendo la siembra en, como ya os he dicho, Akadama Ikirio y en Akadama 100%. Lo que os quería comentar, como podéis ver a comprobar la diferencia, todo esto, toda esta nueva rotación, son chupones de abajo, en la parte de abajo, en lo cual podéis apreciar que en esta, los chupones son mucho más pequeños. Con ello no quiero decir, con ello no quiero decir que, pues la, la, la gente, los entendidos, los expertos que dicen que el cebuche no es recomendable meterlo en, no es recomendable meterlo con Kirio, yo aquí os traigo la muestra de que sí, que es posible. De hecho, brota que es una pasada. Brota una pasada. De hecho, mirad los chupones y mirad los chupones que tiene aquí. O sea, es que es alucinante. Aquí son como mi palmo, como podéis ver, y aquí apenas son de 3 centímetros en el pequeño. Los riegos son los mismos, les da el mismo sol, el mismo viento, aquí tenemos un caracol, quiero evitarlo. Lo que os digo, los cuidados son los mismos. Ojo, aquí es cuando vengo, vengo a entrar en detalle y a indagar un poquito más. Estos acebuches estaban, no en un pinar, pero sí al lado de un pinar. Vale. ¿Qué quiero decir? Para la gente que no lo sepa. Como todos sabéis, lo que es la cícula, la aguja del pino, o la corteza del pino, perdón, es muy ácida. Es muy, muy ácida. Cuando cae a tierra, se descompone y eso hace que el sustrato de esa misma tierra, de esa misma parcela, sea muy, muy ácida. Y toda planta que viva en ese territorio o cerca de ahí, por norma general, está viviendo en terreno ácido. Por eso el motivo de que este acebuche nos esté brotando de esta manera o nos aguante con el kirio. Bueno, esa es mi teoría, pero es una teoría a la cual yo creo que le he dado vueltas, estuve pensando y creo que es la más acertada. Es la más acertada, ya os digo que esto estaba en un pinar, justo al lado de un pinar, estaba a 5 metros de un pinar. Al lado de él había hojas de, cuando se le cae el pino, la cícula del pino y corteza. O sea que, es decir, que mi conclusión fue esa, este acebuche está acostumbrado a vivir en terrenos ácidos. Y ese es mi motivo, mi explicación. Si hay alguien que pueda aportar alguna idea. Yo sé que cuando hice la presentación me dijeron, no Miguel, oye, 100% a cada mal, lo aconsejan, si no se mueren, tal. Aquí lo tenéis, no se mueren. No se mueren. Otra cosa es que, sea un acebuche o un olivo, que venga de un terreno en el cual no haya pinar, sea en llanos, en plantaciones solo de olivos o solo de acebuches, ya es diferente. Ya os digo que si lo cogieras en mi tirado, posiblemente ese árbol moriría, porque esa tierra en la cual él nació o ha vivido muchos años, no está acostumbrado a la acidez. Pero bueno, aquí tenéis la prueba, y nada, lo que os decía, era un vídeo muy cortito, y ya me estoy enredando un poco. Muy importante, para la gente que no lo sepa, pues, muy importante cortar siempre los chupones. Yo los he dejado tirar, los he dejado tirar, porque quería hacer esta comparación de estos dos ejemplares, para que los vierais. Para que los vierais y compararais a Kadama, a Kadama y Kiryu, y que vierais la diferencia, mismo tiempo, mismo tiempo conmigo, mismo tiempo de trasplante, todo. O sea, todo el mismo tiempo. A este nunca le he cortado los chupones, a este tampoco le he cortado los chupones, y mirad qué diferencia de chupones. Mirad qué pequeñitos son, y mirad qué largos son. Ya os digo, depende mucho de... A ver, ¿se enfoca el lápice? El lápice justo lo enfoca la cámara, vale. Bueno, pues... Muy importante, lo que os decía, muy importante... Los chupones, quitarlos siempre. El motivo de por qué... Es porque... Para quien no lo sepa, esto lo que hace es... No favorece el crecimiento de la parte de arriba, que es la que nos interesa, la que queremos trabajar, la que queremos desarrollar al 100%. Y de esta manera lo que hacemos es evitar, pues... Que estos chupones nos quiten la... La energía, o como queráis llamarlo, de la parte de arriba. Entonces lo que hay que hacer siempre es... Todos estos chupones... Fuera. Es una lástima. Volverán a brotar. Volverán a brotar 100% seguro. Ahí está. Quitamos cuatro malas hierbitas que hay. Y estoy viendo que nuestro alambre también... Lo alambremos en el mes de julio. Hace medio añito ya. Y ya se nos está clavando. Lo voy a acercar a la cámara para ver si lo podéis ver. No sé si lo podréis ver, pero ya se está clavando. Eso significa que nuestro árbol está haciendo un buen movimiento. Aquí tenemos una ramita. Que no sé si es que fue... Que al alambrarla se partió. O ella misma ha retraído sabia. Y ha muerto. La voy a rascar un poquito. Para comprobar si está viva y está marrón. Que significa... Que está muerta. Esta ramita se ha muerto. Si estuviera verdecita, la dejaríamos y que volviera a brotar. Por lo tanto... Lo que hay que hacer es... Eliminarla. Y vamos a extraer el... Vamos a extraer el alambre. Todo el alambre. Este alambre más grueso es el que nos sube el lápice, como podéis ver. Vamos a ver si ya lo aguanta. A ver si no nos baja. Yo supongo que sí que lo aguantará. Tengo aquí justo al ladito un chuponcito. Que será bueno. Estaba ya bastante clavadito. Lo hemos pillado justo, justo a tiempo. Por aquí. Y otro por aquí. Vale. Nos aguanta bien el lápice. Ya la torsión de aquí de abajo. Tenemos nuevos chuponcitos en la parte trasera. O sea, que es decir que esta ramita que hemos cortado por aquí... Aquí. La podremos sacar de aquí. El diseño de este árbol aún no lo tengo... No lo tengo cien por cien seguro donde quiero llevarlo a cabo. Esta... Esta bastante clavadita. Lo que os decía es que no estoy cien por cien seguro donde lo quiero llevar a cabo este árbol. Qué estilo. Tengo una ligera idea. Como ya os recordaréis, este árbol... Mi idea era hacerlo estilo de viento. Como ya os puse en el vídeo presentación, ya os puse la imagen de cómo era. Porque él ya de forma natural ya tenía una forma de viento. Este que se clava o no se clava. También se está clavando. Uf, sí, sí que se está clavando muchísimo. Además. Disculpar si he tocado la cámara. Disculparme por la cámara. Se está clavando y muchísimo, ¿eh? Este... Tengo que intentar sacarlo así porque... Se ha clavado tanto que no puedo ni agarrarlo con las cijeras de corte. Bueno, pues ya estaría nuestro ejemplar. Este es su frente. Hemos cortado los chupones. Hemos desalambrado porque nos estaba clavando. No sé si lo podréis apreciar. Quitamos los alambritos de por aquí. Muy bien. Pues este sería nuestro frente. Vale. Como decía, este árbol, como ya os bien sabéis, era un estilo de viento. El pie, ¿todo veis? Este lo tengo marcado aquí. Con un corte. Es la marca del frente. Mi idea era hacer un jean. Que no lo haremos en este vídeo. Como ya os dije, la técnica del jean, por mi corta experiencia con el mundo del bonsai. No sabía desarrollarla. Y posiblemente hago un jean aquí. Más abajo. Le quita mucho protagonismo al árbol esto de aquí. Lo que sí que es cierto, que también al ser tan grande, pues nos compacta mucho más el árbol. Si quitáramos esto de aquí, tendríamos más espacio en la parte de abajo. Pero también daríamos más protagonismo a la parte de arriba. Que es lo que a mí nos interesa. Tiene un nebari espectacular. A ver si lo puedo... Mínimo hará 5 centímetros. Ahí lo tenéis. No sé si lo podéis apreciar bien. Espero que sí lo podéis apreciar. Vamos a taparlo otra vez. Y ya os digo que, bueno, en este vídeo no lo vamos a hacer. En otro siguiente vídeo, pues, vamos a dejarlo que brote un poquito más. Veis, aquí todos estos brotes verdecitos que tiene. Vamos a dejarlo que brote. Y luego ya haremos un segundo alambrado. Y trabajaremos este gin. Pues nada, el objetivo de este vídeo era simplemente comentaros el tema de los sustratos, comparación de sustratos. Cada mequiriu. Y a cada más 100%. Comentaros lo de los chupones, que es importante quitarlos para que no nos quite la nutrición de la parte que realmente nos interesa. Y hemos desalambrado nuestro templo porque se estaba clavando. Más adelante, pues, os iré enseñando vídeos. Y haremos un vídeo, lo que os digo, sobre alambrado y trabajo de madera, madera muerta, de gin. Con el líquido y todo, paso a paso, para que la gente que no lo sepa, pues, pueda aprender a realizarlo. ¿Vale? Pues nada, gente. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Daros las gracias una vez más. Muchísimas gracias a todos los que estáis suscribiendo, que estamos ahí a tope. Muchísimas gracias también a la gente de Instagram. Y un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo, amigos. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.